un saludo amigos aquí venimos llegando para empezar el día de pesca el día de hoy voy a pescar en un lugar que creo que tiene muchísimo que no grabó un vídeo aquí vamos a meternos a explorar aquí este recoveco ahí hay una soga que impide que pasen las lanchas no sé si es para evitar que salga alirio o algo así pero vamos a irnos atrás de eso hasta allá atrás a ver si hay alguna cascadita alguna entrada de agua algo que pues que pueda marcarnos la diferencia que nos pueda hacer encontrar algún pez pues de buen tamaño o a ver qué hay simplemente interesante la vegetación que hay en este río vean esta planta no es muy común verla en las presas o en los lagos y esta sí pues el lirio sí pues llegamos al final del río parece que no hay más que puro lirio aunque sí sí tuve un par de piques aquí pero pues bueno lo que sí voy a descansar estoy bien cansado ya de estar sentado no bajar en algún a ver si me puedo bajar en esa piedra de ahí un descansito ahorita nos vemos vean nomás amigos todo esto de aquí hasta allá es pues esa agua no más está cubierto de lirio hasta acá llegamos con el kayak no más lo bueno de esta modalidad es que no hay casi por todos los puedes pasar entonces pues vean puedes encontrar este tipo de escenarios no es el más cómodo entonces te tienes que estar como cada cuatro horas para mí al menos me tengo que estar saliendo a caminar un poco me estiro y ya bien nomás amigos lo que hay aquí abajo y lo limpia que está el agua vean nomás una mañana muy lenta la verdad ahorita vamos a ir a comer vamos a armar el campamento porque pues ya ya nos habíamos hecho la idea de que íbamos a quedarnos para pescar el atardecer entonces pues nos vemos al rato vamos a comer algo y a ver qué tal nos va en la tarde bueno les voy a mostrar mi habitación de hoy vean nomás qué gusto a las a la orilla de la presa calderón y ahora sí pues vamos a descansar en lo que pasa el calor el mediodía y nos vemos en la tarde saludos vean nomás esta delicia un chicharroncito de pescado de mojarras que sacan aquí siempre recuerden pues apoyar a las comunidades locales todos los que tienen negocios pues cerca de donde vamos a pescar pues hay que consumir aquí la verdad es que está buenísimo y pues aquí también nos reciben de muy buena manera en la presa calderón unos taquitos y a seguirle segundo intento a ver qué tal no sé qué pasa con el agua de aquí pero en la orilla está pero bien nasty vean nomás no sé si eso está afectando a la pesca también todas las orillas están bien bien raro vean parece ni parece agua parece como si fuera nata vean nomás eso y eso que esta es agua para consumo humano para la ciudad de guadalajara de aquí se surte en estas aguas se bañan mis paisanos incluyéndome nada amigos está muy flojo el pique le voy a empezar a meter pesca con mosca para sacar pues quien sabe una tilapia alguna carpa alguna carpa lovinas más pequeñas tal vez a ver a meter esta mosquita esta me la rolo mi compa el jose castillo gracias viejo vamos a ver que que saca vamos a ver que saca ahí está amigos ya pegué una una lovinilla ven aquí ven aquí se me enreden las cañas de raro que traigo ahí está amigos prefiero sacarlas así si van a estar desde este vuelo adiós ahí está muy buen atardecer muy bonito nomás falta un buen pique y creo que lo vamos a encontrar pésimo día de pesca eh híjole pero la verdad no tengo ni siquiera fe ni tengo muchas ganas de quedarme después de que hoy ramamos mucho y no sacamos nada pero vamos a darle hasta el final mañana pues por la mañana nos queda ese bloque vamos a pensar la estrategia a ver pues a tratar algo diferente a ver si sacamos la pesca así que vamos a darle buenos días amigos segunda mañana aquí en la presa de calderón estuvo el frío manejable la verdad a veces aquí es insoportable pero estuvo bien dormí bien a gusto en la casita de campaña ahorita voy a empezar a armar otra vez el kayak pues vamos a intentarlo una vez más a ver si podemos lograr alguna buena captura de la presa calderón porque fue un día muy decepcionante pero veremos si hay revancha hoy puro big bait hoy a ver si sale algo decente apenas lleva un par de tiros pero me da mucho me da el feeling de ayer la verdad si no hacemos algo diferente pues vamos a acabar sin éxito igual que ayer así que no quería hacer esto pero me voy remando a mi punto más querido de la presa calderón que la verdad nunca he llegado remando porque está bien lejos pero pues deseenme suerte lo voy a intentar no sé si vaya a poder llegar hasta allá pero vamos a ver es hasta el final de la presa fíjense nomás que bueno ahorita no se va a ver por el sol pero pues aquí estoy viendo en el google maps que tengo descargada el mapa de la presa cuando estaba baja entonces pues veo muchísimas estructuras ahorita voy a hacerme ahorita me voy a hacer un sonar con mi celular ahorita van a ver ahí está amigos voy a buscar estoy viendo el mapa de la presa y veo que hay una cerca voy para allá a ver no es como un sonar y es que es lo que necesita uno ver de que dónde está la estructura para este tipo de pesca tienes que ver dónde hay piedras o dónde hay alguna punta algo pues algo diferente en el fondo y algo que no esté tan cerca de la orilla porque en la orilla pues hay pura chiquita ahorita viene 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 la mejor lobina del viaje sin duda no la he visto todavía nunca se rindan viejos nos tomó un rato vamos a ver si entendemos cómo sacarlos y si este punto es más productivo viene más como está el agua de verde no más otra viene otra bueno amigos encontramos al fin un punto y un señuelo y no me imaginaba que iba a ser esto en cualquier momento viejos se saca una de las calderonianas ya lo sentí ya lo siento esto venir déjenme reposiciono porque está bien el curricán en el kayak yo lo uso pues mucho para moverme a veces de que le voy tirando y pues como te genera mucha resistencia en el agua pues te mueve el kayak pues mi kayak es muy ligero no también entonces a veces lo uso cuando ya llegó un punto como este de estructura pues agarro un crankbait que se vaya a la profundidad que pues que está la estructura y las lobinas y ya empiezas a tirar alrededor de la zona y hasta te va acercando en el punto entonces traigo este y ahorita le voy a calar el jig también a ver ya vamos por algo grande viejos ahora sí un montón de sacate muerto está dificultando también eso pescar un poco no está nada limpio el fondo puro tiro largo con el crankbait eh siempre siempre recuerden con curricán ocupan una línea delgada o sea con un señuelo como esto para que se hunda una línea delgada y una caña que pueda tirar pues lejos porque siempre para que se hunda a su máxima profundidad tienes que tirarlo muy lejos yo lo traigo este con línea de 20 libras de trenzada y es una caña 7.3 pero hasta puedes usar una 7.6 hasta una 8 incluso y suave esta es una medium heavy pero es de una acción muy lenta entonces tiene mucha flexión para que no se te vayan en los brincos o en los cabeceos unos buenos tips de pesca con crankbait ahí está está grande está grande está grande este está mejorcita esta eh ah está muy bonita esta ya eh hasta que encontré un modo Tranqui, tranqui Para esto les sirve la caña flexible Con el curricán, para que no se les vayan Uy, esta viene de uno No, 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 se va a ir, se va a ir Va a ser un milagro Si logramos sacar esto Se le atoró el curricán Ya se le iba a zafar y se le pegó Que ya no se le va nunca, vean nomás Hermoso ejemplar de la presa de Calderón Ya una lovina de, pues yo creo que Como unos dos kilos Ya es muy bonita pieza esta Vamos a liberar Siempre captura y libera para estas bonitas lovinas Veanla como se va entre el agua verde Adiós Traigo Con el jig Ahí tiré la boya Ahorita les explico por qué No amigos Les voy a decir que aquí Siento que puede salir una muy grande Estoy muy emocionado porque Es que no había sacado nada en estos días En este día, pues, de ayer y ahora en la mañana Pero ahora ya sé exactamente qué Qué hacer para sacar algo bueno Ahí está Se comió el jig bastante bien, ¿eh? Entonces Es buena señal Adiós Ya me emocioné Siento que va a salir algo muy bueno este viaje Bueno amigos Vieron que tiré la boya Esa boya amarilla que está ahí Pues no tengo sonar en este kayak Entonces Tengo que Pues hacer las cosas de otra manera ¿Saben? Entonces Uso mucho el curricán Para encontrar los puntos Para sentir las piedras Como Pues como vieron ahí Que así las encontramos Y ya luego cuando De donde sacas una Tiras la boya ahí Y ya sabes que si está cerca de esa boya Ya ya más o menos sabes que de ahí A dónde tienes que tirar O vas agarrando la referencia pues Y ya Ahorita ya por ejemplo Ya teniendo esta referencia De la boya Ya va a ser todo mucho más fácil A ver Vamos a ver ¡Uf! ¡Uf! ¡Está grande! ¡Está muy grande! No sé que tanto Me sacó un susto Desde que lo comió Sabía que era grande Pero Es que aquí puede ver Una muy grande ¡Uf! Ahí está amigos Otra De dos kilos No Ya Ya está Después de Una pesca tan difícil Sacarlas O entender el lugar ¡Qué belleza! Otra lovina buena amigos Como de dos kilos La voy a liberar rápidamente Adiós Reita a tu jefa Ahí va Ahí está Y esta la capturé Con el jig Yo sabía que iba a funcionar Jig Y curricán Voy a insistir A ver si les puedo presentar Una verdadera pieza De las que viven aquí en Calderón Tengo buena fe Bueno amigos Vamos a armar algo Ahora sí ya Para sacar algo chido Ahora ya Dada las circunstancias De que encontramos el punto Ahora sí Hay que sacar Pues Artillería pesada Le voy a meter este trailer Al jig Para que sea Un perfil ya Digno de atacar De una lovina grande Aquí tengo mi jig De tres cuartos de onza Y le voy a montar Una cucaracha A ver Si parece el lonche De una Lobina ya decente A ver si lo quieren Viene 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 Adiós Ya nomás Vaya lugar Que nos hemos metido En el Para quedar bien De lodito Y de cosa verde Y todo No es que me vine Para cambiar de pilas Porque Y para cambiar de posición Que estaba bien cansado Veré mi kayak En el lodo Y aquí ya Me puedo parar a gusto Ay 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 Es que la verdad que Si Si descansas más En otro tipo de kayak Pero pues miren Este saca lovinas grandes De hecho ahorita Me voy a echar una naranjita También Una naranja Bueno Hora de seguir Yo creo que Puede que si saquemos Algo bueno ahorita Vamos a darle Casi casi Este kayak flota sin agua Y huele chulísimo No crean que Ojalá pudieran olerlo Ustedes también Nomás para que Se dieran una idea Es un olor bien raro No es a pescado No sé Huele como Huele extraño ¿Qué pasará Si meto la mano ahí? Está bien espesa Esa cosa Uf 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 Bien Uf tranqui, tranqui te voy a liberar ahí está con el jig lobinas muy buenas liberación rápida y siempre después de pescar con jig chequen su línea que no traiga ninguna rosada o algo porque andan en unas piedrononas ahí abajo las lobinas viene, viene, viene siempre mejor esto igual de 2 kilos se zafó me escupió el trailer no como tal lo vamos a liberar aquí en su casa cuando se enfrenten con aguas así de este tipo, así verdes pues les recomiendo que prueben este tipo de los curricanos y aparten colores así la verdad que contrasta mucho en el agua este este la verdad o este tipo de colores como verdes a veces hasta el rojo colores que a lo mejor no hay nada pues natural así de este color pero hace muy buen contraste y hace que lo ataquen también usar presentaciones como el jig vean nomás este es el que estaba utilizando es un jig de 3 cuartos de onza es una cucaracha grande y se lo estaban hasta lobinas de un kilo se lo estaban comiendo les ayuda a encontrar lo mejor en este tipo de aguas buena sesión del kayak yeah hora de irse empezó el calor hay que desmontar el camping y la neta pues logramos sacar algo también por eso nos podemos ir no sé por qué no se dejó la grande yo siento que hay que estar viniendo más para entender más esta presa a ver si podemos pues sacar una lobina de las de aquí porque aquí aquí están de las más grandes de México y el mundo probablemente listo ya recogí el camping aquí estoy descansando un rato aquí en el pasto en la sombrita pues amigos la verdad que un viaje de pesca complicado pero pues al final lo solucionamos logramos muy buenas capturas no como las que salen aquí normalmente o más bien de las grandes pero de todos modos estuvo muy divertido ayer hubo un torneo en kayak hubo gente pescando y yo no escuché que alguien sacara como lo que sacamos ahora entonces pues logramos encontrar ahí pues algo nuevo de hecho me decían no métele cosas pequeñas me están diciendo los amigos del Crazy Buzz les dije no aquí yo vengo para tratar de sacar algo grande y pues miren al final pues nos pagó seguir intentando con señuelos grandes lo logramos amigos muchas gracias a los que llegaron hasta el final nos vemos en la próxima pesca y gracias saludos gracias a los que llegaron a la próxima pesca a los que llegaron a la próxima pesca